Y ahora vamos a entregar esa canción Tumia, 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 Tumia Y tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es una trama Una trama que me hace tomar Báigalo Y que amarga Si alguien le da una pieza El sol no ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me dijiste Si quise quererme tanto Tus palabras Él no se las llevó Y ahora solo quedo yo Con ella Por confiado en tu trampa Te atare Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está grabando Con mi corazón Ay, ese amor Ese amor Ese amor Ese amor es amor Ese amor es una trampa mujer Y hoy Para mi piel de Gil y amarga Tumia 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 El sol no ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Que dijiste Que dijiste Que dijiste quererme tanto Tus palabras Que el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con ella Por confiado en tu trampa Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está grabando Con mi corazón Porque eres mentirosa Porque eres trampa Con mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está grabando Con mi corazón Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Mi amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está grabando Con mi corazón Miren el sonido de alguien Y eso El venerazo maravilloso Ando es el que no se da alguien Y así va así ya Y rica noche Que bonita para poder gozar Que diga, diga, diga la goza Pero tú me ponía otra venta que estamos aquí vacilando Ayer le gozé, muame, muame Ayer le gozé, muame, mueve Ayer le gozé, muame, mueve Ayer le gozé, mueve Muévete pa' acá, huepa Mujeme este valla, huepa Mujeme este valla, huepa Mujeme este valla Manten, mamita, pero mira, los varones Vamos a darle, pero mira, la mujer Suavecito, redondito Muévelo, muévelo Ay, muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Así que muévelo, muévelo Ay, muévelo, muévelo Ven a bailar Y a vacilar Y ese es el nuevo estilo Que te traigo para ti Para toda mi gente Que le gusta vacilar Y que amarga No, 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 no Y no, no se quede atrás Porque hoy estamos de fiesta Y queremos invitar a toda la gente bonita Para vacilar de esa noche Y esa canción Es de éxito Esa canción es para ti Vicente Y aquí León Y orqueza Siento un color en mi corazón La llama de amor Hacer más mentiras Y impogresías Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Y tú mi amor, vete de mi lado ¡Trumpe, tumpe, 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 tumpe! ¡Tremenda no es el aniversario! ¡Vamos a salir a todos! ¡16 años! ¡Nuestros amigos de Asociación de Viviendas! ¡La Gran Cabana, Nessie! ¡Sí! Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo a pesar que llevo un inmenso valor Ni más mentiras, ni pobresías Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Para mi gente hermosa y alba grande Y que marca de fiesta Se cansaron las mujeres ¿Dónde están las chicas más alegres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Ay! ¡Dale mamacita! ¡Qué rico ese vasito! ¡Dale que rico! ¡Mamide ese vasito! ¡Dale ese besito! ¡Mamide querrillo! ¡Pero mire ese besito! Y para abajo, para abajo, esa besito redondito 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 Entonces, las mujeres, los varones, si las mujeres mandan, si las mujeres mandan, chicas, chicas, un grito. Esa para ir a la mujeres, y ahora, si los varones mandan, si los machazos mandan, varones, varones, un silbolo, varones. Ahí están los varones, ¿dónde están los machazos? ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde? Arriba, arriba, machazos. ¿Dónde? Eso macho menos, eso macho menos. Eso macho menos, que rico los caballeros que están por allá gozando, que rico el chico, de repente es un gusto, de repente es saludarlos y compartir esta noche de fiesta. ¡Dónde está! 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 ¡ No quiero ya más aventuras, no quiero ya estos amores Que no me inspiran ternura, Dios mío haz que me enamore No quiero ya más el tiempo, quiero ese puro sentimiento Que hace eterno los amores, Dios mío haz que me enamore ¡Vamos a abrir a todos! ¡Aquí estamos a Bote Verde! ¡Vamos a Bote Verde! ¡Vale! ¡Salud! Eso debe ser, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamores Eso debe ser, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, señorías! ¡Fiesta de fiesta! ¡16 aniversario! ¡Asociación de Viviendas! ¡La Gran Cabalobresi! ¡Dónde está la gente enamorada!